Sí, tenemos re buenos estrenos, así que vamos a comenzar con definitivamente el estreno de la semana, que es Misión Imposible. Es la séptima entrega de esta saga. Vemos el trailer y enseguida les cuento de qué se trata este argumento, que lo tenían bajo siete llaves, pero hoy aquí lo develamos en Desperesate. Y no podemos escapar el pasado. Ethan, esta misión de tu carrera va a costar mucho. El mundo está cambiando. La verdad es vanicia. La guerra es coming. Es ha sido un tiempo, Fran. No hay idea lo que el poder representa. Él sabe tu historia y cómo se termina. Escucha a mí. El mundo está cambiando por ti. Sua muerte está escrito. ¿Saltrán lo que escribimos también? Si algo ocurre, no hay lugar que voy a ir a matar. Eso es escrito. Ethan, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo ultimate? Tu vida siempre va a tener más para mí No de nuestras vidas puede importar más que esta misión No acepto eso Aquí veíamos el adelanto arrollador de Misión Imposible, como te decía, esta séptima entrega que se llama Sentencia Mortal. La película está tan buena para que te des una idea que la tuvieron que partir en dos. ¿Por qué? Literalmente, porque esta es la primera parte. Ah, terminada la película, ¿queda inconcluso? Bueno, claro, te voy a decir. ¿Cómo no te voy? No voy así. No, porque vas a tener que esperar, si no, hasta el 28 de junio del año que viene. No. ¿Entendés? O sea, entregan esta primera parte ahora y literalmente, prácticamente, dentro de un año... ¿Un año? Sí, por eso te digo, más o menos, un año, lanzan la segunda parte. Sí. Bueno, este argumento que lo tuvieron, pero no, no, parecía literalmente, esto es las cosas de Misión Imposible que después se autodestruirán y nadie lo puede saber más que el agente Iran Hunt, que justamente es el que interpreta Tom Cruise en la película y que a partir de ahora, bueno, lo vamos a empezar a desarrollar este argumento. Utilizan un argumento bastante moderno y llama la atención porque esta película incluso se vio atravesada por el tema de la pandemia. ¿A qué voy con esto? Había sido empezada a rodar en el 2020, luego se interrumpió el rodaje por toda la explosión del COVID-19 y luego se retomó. Y sin embargo, fíjate que ya para un argumento que había estado trazado desde antes del 2020, poder hablar de inteligencia artificial, ahora es un término que lo tenemos todos más en el léxico y en el vocabulario, pero en ese momento no estábamos tan familiarizados con este tema. Bueno, la misión va a ser concretamente juntar las dos llaves. Esto es tremendo esto, ¿eh? Sí, ahora después vamos a hacer como un capítulo aparte, como un bonus track de todo lo que tiene que ver con cómo se rodó la película, el esfuerzo físico que le demandó al actor poder desarrollar y poder llevar a cabo este personaje, porque como bien sabemos, él no utiliza dobles de riesgo y él a hacer las escenas. Pero ahora te lo voy a contar en breve. Concretamente el argumento, se los voy a intentar contar lo más sintético y sin spoiler, tienen que encontrarse dos llaves que con eso logran manejar un programa, un software de inteligencia artificial que se llama La Entidad y que tiene el poder de literalmente exterminar a la humanidad. Entonces, a partir de ahí, todas las potencias, todos los gobiernos del mundo quieren tener estas dos llaves y quieren que tener el control y él junto al FMI, pero FMI no del Fondo Monetario Internacional, sino de la Fuerza de la Misión Imposible, que es su equipo de trabajo, van a tenerse que ver en alguna manera a replantearse si lo que necesitan es entregarle las dos llaves a quienes se las solicitaron, o sea, quienes se encomendaron la misión, o en realidad destruirlas, porque esas dos llaves representan una amenaza para toda la humanidad. Entonces, bueno, a partir de ahí, un poco la misión, un poco lo ético, un poco el tema de la inteligencia artificial, las escenas de acción, no tiene desperdicio, pero por donde lo amiguen. Realmente es una gran apuesta que se presenta en las salas a partir de ayer, bueno, lógicamente para que la puedan disfrutar durante este fin de semana y van a quedar unas cuantas semanas en cartel, pero vale la pena cada escena, todo cómo se ha rodado, con la dedicación con la que se ha trabajado en esta película, que insisto que fue en un contexto donde estuvo muy difícil, porque estuvo cortado por el tema de la pandemia. Y Tom Christ, que estaba a cargo y liderando el proyecto, se puso muy exigente. Y si por ahí veía gente sin barbijo o por ahí como más light, porque en un momento se empezó a flexibilizar todo, él tenía frases como somos el escuadrón de oro de Hollywood. O sea, si nosotros no damos el ejemplo, como que los iban a hacer pelota, los iban a hacer bolsa con la crítica de que en la misma set de firmación no manejaban los protocolos. Entonces realmente se puso súper exigente y por eso también incluso demandó más tiempo por ahí del previsto por todo esto que extendió el proyecto. Bueno, para que te des una idea, tuvo que hacer más de 600 saltos en paracaídas para prepararse para la escena que ahora vamos a ver, que te voy a mostrar el detrás de escena, que es sin dudas, y ya lo caratulan de esta manera y lo titulan de esta manera, la escena más arriesgada, hecha por un actor en primera persona, no con un doble de riesgo ni con nada, más arriesgada de la historia del cine. Se filmó en Noruega, insisto, año 2020. Vemos el video y luego le cuento todo el proceso que tuvo que hacer o sea, para llegar a rodar esto que ahora vamos a ver. Si estás ridingando un motorcito, que es muy peligroso, encima de una rampa que está elevado de la tierra, así que si te descanse de la rampa, eso va a ser muy malo. Si te caes, si no tienes un descanso de la bicicleta y te vas a tener un descanso de la bicicleta, si no tienes la paracaídas, no te vas a conseguir. 3, 2, 1, ¡ay! 3, 2, 1, ¡ay! 3, 2, 1, ¡ay! 3, 2, 1, ¡ay! Thank you guys, thank you Dr. Nelson, that was absolutely beautiful, it was like nothing wrong, bike went away, I mean the track was perfect, it was actually doing a suicide race. Thanks man, I think I can hold to the bike a little longer. Pretty much the biggest stunt in cinema history. Tom Cruise just rode a motorcycle off a cliff six times today. Three and two. This is far and away the most dangerous thing we've ever attempted. The only thing that scares me more is what we have planned for Mission 8. Y ahí lo que le daba más miedo. Miedo, vértigo, verla ya la escena. Dios mío. Te voy a contar en realidad toda la coreografía que implica, porque literalmente es una coreografía lo que implica... No seguro que habrá tenido que tener ese muchacho. Bueno, también no hay seguro que le pague la vida, ¿no? No, no, tremendo. El tema es así. Primero todas las clases y las horas de aprender a utilizar la motocicleta, o sea la moto, para poder hacer este ejercicio de una manera acrobático en donde la moto tenía que caer al precipicio y él dar como un envión y quedar suspendido en el aire. O sea, eso de soltar la moto en el momento exacto fue una coreografía que se ensayó muchísimo en cantidad de horas hasta llegar a practicarla sobre la escena final que era este montaje que ahí veíamos. Luego, no se quedó conforme con haberlo hecho bien una vez, sino que lo hizo seis veces en total. Entendamos que con esto se desperdiciaron seis motos, digo, todo lo que implicó. Y cuando se veían unos helicópteros y unos drones es que estaban filmando la escena en tiempo real. Y luego, por supuesto, el director elige de todas las quichiscientas tomas que tiene, cuáles son las que van a utilizar en el montaje al momento de armar esta escena, que es la que vemos finalmente en la película. Y luego también, un detalle no menor, son los seiscientos saltos en paracaídas. Seiscientos. ¿Cómo seiscientos? Porque para que él se abra el paracaídas y sepa manejarlo y aterrizar y que la escena salga perfecta. El lugar donde va a caer. Como que estaba dividida en dos. Una era todo el tema de la motocicleta y era hacer la coreo para alargarla en el momento exacto y que caiga en imagen como querían que se vea y él salga airioso de la situación. Y por otro lado, que se abra el paracaídas. Fíjate que el director en un momento dice, yo vi un paracaídas. O sea, ahí ya se quedaron tranquilos de que el paracaídas se abrió. Pero bueno, eso implicó durante seis meses hacer seiscientos saltos en paracaídas. Dios mío. Una locura. Y como esta escena, que es una escena de toda la película, imagínate todas las de acción que hay y todo el compromiso actoral que realmente ha puesto en juego. Y creo que de alguna manera, esto es como una apreciación personal, pero que según dudas tuvo el impacto. Le fue también con Maverick, con la segunda entrega de Top Gun, que ahora sí, como que fue con Misión Imposible y dijo, voy a darlo todo y más. Así que esto es el gran estreno de la semana. Pasamos ahora a Bird Box Barcelona. Vemos adelante y ya les cuento de qué se trata. Ven conmigo. ¿Quién eres? ¡Nos vamos! ¡Correr! ¡Sofía! Esas cosas cogen nuestros miedos. Y los retuercen. ¿Cómo acabaste aquí, en Barcelona? La encontré. Viajamos juntas. Buscamos a su madre. ¿Y tú qué? ¿Cómo has acabado con nosotros? Lo que estamos viendo no son casos aislados. Miles de casos en España. Taparse los ojos y evitar el contacto visual. Sebastián. Se está pasando en todas partes. Se está pasando aquí. Salgo ya, cariño. Salgo ya. Salgo ya. Hay cosas peores que las criaturas. Hombres basean por la ciudad sin vendas. ¡No! Y ahora quieren que el mundo entero vea a las criaturas. ¡Ya vienen! ¡Tenemos que irnos! Lo que vas a ver... ...no se puede explicar con palabras. No abras los ojos. Estas criaturas están cambiando. Pase lo que pase, oigas lo que oigas. Yo te protegeré. Y ahí vemos entonces un adelanto muy fuerte de Bearbox Barcelona. Entendamos que es un spin-off de la película original que se rodó con Sandra Bullock como protagonista. Y la escena de alguna manera se repite, pero obviamente en la locación de Barcelona, donde esta entidad, que quienes la ven, digamos, tienen alucinaciones y esto los obliga como en un instinto a querer quitarse la vida. Básicamente es lo que estamos viendo en las escenas. Tiene como protagonistas a Mario Casas y también la participación de Leonardo Sbaragli. Así que tenemos un argentino ahí. Ahí también. Y va a estar disponible a partir de hoy, ya quienes la quieran ver, en la plataforma de Netflix. Así que planazo para este fin de semana, además de Misión Imposible, Bearbox Barcelona. Muy bien, excelente. Platea preferencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!